La risa es lo mejor para el corazón cuando sufre un gran dolor Por eso es que estoy yo como la gran solución Tu sonrisa es la salvación, de tu pena me encargo yo Y la voy a cambiar con felicidad, con alegría, mi redención De esta oportunidad tiene que llegar la sonrisa para los dos Si deja de sufrir, la verdad es feliz, de mi cuenta cargo pasó Si puedes sonreír, es que conseguí contallar a tu corazón Tu mundo lo cambio yo Para saber disfrutarte, a la pena atrás que se la coma el demonio Para mandar tu tristeza al purgatorio, al purgatorio Por mi gozo la alegría que bastante está cayendo La tuquera como siempre la tragamos para adentro Olvida un rato los problemas que se vayan Luego el odio y las mentiras que se vayan Las malas de chidas empillas Al cajón, al cajón, al cajón Que a mi no solo te espera la sonrisa de la vida Sonriendo con mi copra verá pronto la salida Con mi alma de payaso, de bufón y comediante Que este globo mi chimera te ayuda a tirar pa'lante, pa'lante, pa'lante Con la sonrisa que voy a pintar en tu cara Yo la refiero y la alegría se me dispara Y recámbiame la vida que sin ti yo no soy nada Yo no soy nada Soñando la vida, sueño perfecto Sonríe conmigo y a veces me mira Que el mundo es nuestro Nuestro